Y muy buenas a todos gente, estamos aquí en una partida de League of Legends, en el día de hoy estamos con Bukong en la jungla Primero de todo gente, no sé si me estaréis viendo algo mejor con la cam, la he estado tocando un poquitín así que espero que notéis un poquito el cambio Tampoco es algo espectacular pero ahí está, y bueno vamos a ver que tal se nos da esta partida en la jungla con el monete Como siempre vamos a empezar pues hablando un poquito de lo que viene a ser las runas y demás De hecho vamos a ir rápidamente por aquí porque quiero llegar muy muy rápido a top ya que va con Ignite y creo que se van a pegar En cuanto a runas, Conqueror, Triunfo, Leyenda, Tenacia, Último Esforzo y la secundaria, la botita gratis y la perspicacia cósmica Vamos a hacernos picuchillos, vamos a hacernos también lo que viene a ser el rojo obviamente para tener el buffo y subir de nivel Y ya, vale, me tendría que caber mejor a la Q, hemos cometido ahí un pequeño error de maxiar las habilidades Pero bueno, igualmente deberíamos poder hacernos la jungla bastante rápido con este campeón, lo dicho Quiero estar ya por la zona superior porque como os he comentado creo que se van a pegar súper súper rápido estos dos De hecho Atrox me ha dicho que a nivel 3 quería que estuviese por la parte superior y no me quería pulear Así que bueno, por eso he empezado por el blue y estoy haciendo esta ruta un tanto extraña, vale Obviamente no es la más óptima o la típica diremos, pero creo que puede salir bien, eh Nos tiramos encima del enemigo, vale Luego tenemos la W, la cual crea un clon de nosotros Y la Q, que es un bastonazo que metemos ahí un buen golpe al enemigo Vamos a hacernos esto smiteándolo, vale gente Y rápidamente ya sí que vamos a tener que ir a top ¿Cómo vamos a gankear? Pues entrando con la W, primera sangre en bot Entrando con la W, vamos a ver si quiere iniciar Vale Lo hemos esloveado Ok Pensaba que me iba a querer seguir ya que me ha dicho que le gankeé a nivel 3 Pero lo ha querido jugar como súper lento Este va a venir a guardear probablemente Así que le vamos a dejar un poquito de tiempo, viene en bot ahí llevando su otra kill Está siendo un poco extraño esto, eh Acaba de guardear este Vale, vamos a entrar ahora Ahora sí que debería ser kill para nosotros La verdad que no lo ha jugado de forma muy inteligente Diremos este gunplank No quiero flashear, pero No, no hace falta En 3 lo matamos Vale, perfecto Kill para nosotros con la E Ya está, no lo ha jugado muy inteligente el gunplank Se debería haber olido que aún seguía por ahí Al fin y al cabo solo me he esperado como 5-7 segundos ahí quietito Pero bien, primero aquí para nosotros En cuanto a lo dicho, la E nos tiramos encima La Q metemos un cebollazo Y luego con la W podemos atravesar muros Y además también creamos un clone Y nos hacemos invisibles durante un breve periodo de tiempo Primer canqueo de forma adecuada Hemos hecho nuestro plan de partida Que era gankear rápido a nivel 3 Es verdad que la limpieza de la jungla No la hemos hecho bien del todo Porque no nos ha subido la Q a nivel 2 Y ha sido un poco condicionada Por lo que me ha dicho Atrox De que le gankease 100% a nivel 2-3 Por la parte de arriba Pero bueno, ha salido bien Así que no nos vamos a quejar Como siempre gente Si os gusta League of Legends Si os gusta la partida y demás Dejar ahí vuestro tremendo like Y por supuesto también Suscribiros y activar la campanita Para no perderos futuros vídeos Del canal Vale, el cangrejito este Creo que también se lo ha hecho Kane De hecho, ahí está No sé hasta qué punto No quiero que me vea Vale, no me debería ver No sé si va a estar guardeado o no Vale Muy bien ahí Entramos Y perfecto Asistencia para nosotros Muy bien ganchito de De Pyke Creo que estaba guardeado Pero igualmente pues Nos ha salido genial Porque Kane puede que esté por aquí Le vamos a quitar un poquito la visión Para dar miedo Igualmente no vamos a divear Porque Kane creo que va a estar cerca Vale, así que Vamos a simplemente vaquearnos Que tenemos 1200 Y en cuanto hay tiempo Nos vamos a hacer el Divine Sanderer El desgarrador divino Y nos colocamos 101 La Walling totalmente controlada Por el momento La verdad que lo están jugando bien Y nosotros pues no vamos mal del todo Vamos a intentar farmear un poquito ahora Así que necesitamos Un poco de calma A ver si podemos llegar a ese nivel 5 Sin muchos problemas Se mueren en el 1 para 1 el top Ha sido un poco raro Porque tiene un montón de vida este Tiene TP al menos Puedo intentar ir directamente Aunque creo que este Se va a ir ya No creo que se quede Es nivel 6 Y Atrox 4 Es una auténtica locura De diferencia a nivel Supongo que se va a ir a base Si se queda podemos intentar algo Entramos ya Cuidadito con tu Estepate Vale Voy a hacer kill Perfecto Nos llevamos otra asistencia Y ahora si que si necesitamos farmear Pensaba que tu Estepate Tal vez vendría por aquí Pero no Guay para nosotros la verdad Y vamos a hacernos los golemsitos Vamos también a hacernos los picuchillos Seremos nivel 5 para 6 Y a ver Gunplan No lo está jugando mal Porque ha matado en el 1 para 1 Pero lo que si que está haciendo un poco Está haciendo overextend Como que se está Viniendo muy arriba Pensando que va a ganar todo el rato Que a lo mejor si que es cierto Si yo no llego a Hacer un poquito de visitante A lo mejor iría 3-0 Pero Teniendo en cuenta que le estoy gankeando tanto Creo que debería calmarse Si yo fuese él Al menos haría eso Vale Creo que Kayn tal vez se ha metido en mi jungla Me están pingando Que están en mis picuchillos Efectivamente me los ha robado Mira Está ahí Vamos a dejar esto por aquí No queremos que nos quite el rojo Que sale en breve De hecho Ok Y vamos para la parte del azul Venga Venimos por aquí Vamos para ese nivel 6 Y la ulti es una habilidad muy muy buena Sobre todo para gankear Para iniciar También Para el 1 para 1 está bastante bien Es una habilidad la cual va a hacer un knockup Va a hacer daño a los enemigos Y la podemos como reactivar Ahora la veréis mucho mejor explicada Cuando la utilicemos Mucho más sencillo de entender Pero bien Kayn la verdad que no ha hecho nada En toda la partida Así que es cierto que obviamente Me va a sacar farmeo Porque no ha gankeado Pero No sé Nosotros hemos estado en 3 kills Hemos dado un montón de De tempo de partida al top Porque ventaja tampoco te anda Vale Me está diciendo que vaya Lux me está Me está hablando por el chat Y me dice que vaya mid Van a intentar ir tal vez Bueno ahora rota a bot Podemos ir como 4 a bot tal vez incluso Vale vamos a utilizar esto Para tener menos cuidado en la Q también Y listo Y listo Venga vámonos Se está liando por aquí También gente Otra cosita que no hemos comentado Es que con Bukong Siempre tenemos que estar Pegando para que Nuestra pasiva Funcione mejor Para tener Nuestra pasiva lo que hace Es tener bastante armadura Ahora tenemos 57 Vale a ver para donde vas Vale Listo Este se muere Y este que hace Vale Pues ok ¿no? No sé que está haciendo la verdad Ese twitch Pero bueno Se podría haber simplemente ido Vale Podemos identificar ya por twist fate con ulti Yo creo que lo podemos matar Está haciendo también algo de bare extend Vamos a entrar con la W para que no nos vea Vale Muy bien hay Pyke Si me ayuda lo matamos Ay se ha muerto el top A lo mejor no es tan fácil ella Porque va a rotar Gunplank probablemente Vale Puedo atravesar el muro Vanir Gunplank 100% por aquí Vale ha ido por el otro lado Está bien Está bien Está bien No nos vamos a morir Van subversionado Ok Me sorprendió el daño a básicos Tengo ulti Vale Tiramos ulti Vale Tiene un cositas Uy lux El flash Ay Nada esto va a salir bastante mal al final Supongo que no tendría que haber forzado tanto Igualmente no nos hemos muerto No he querido forzar más Porque en plan sabía que tenía flash y todo eso Pero bueno mira Al final se ha llevado la kill lux No sé que habrá hecho twist fate Porque a simple básico yo creo que le ganaba Le habrá golpeado la E o algo así Lux asumo Pero bueno Bien 1-0-3 para nosotros Seguimos bastante por delante de otro jungla En cuanto a oscore En cuanto farme vamos 43 Vamos a ir a 60 Que lleva él aproximadamente Si que es cierto que me saca lo dicho Pero bueno Prefiero ayudar al equipo y demás Que simplemente estar farmeando de momento Vale Nosotros seguimos a lo nuestro Vale esto por aquí Ahora iremos a comprar En cuanto a botas creo A ver va P la holding Vale iba a decir Me va a hacer las de armadura Porque son full AD Pero claro Twitch va P Twist fate va D Es un poco raro esto Igualmente creo que van a hacer las botas de De armadura esta partida Vale Hacemos esto Hacemos esto Pillamos un control ward Y para las del school Vale Ahora si que ya hacemos bastante daño Con el brillo también Debería caer Está jugando muy muy mal Ese Twitch Se ha muerto el topo otra vez Vale Una pena Mira que hemos intentado Hacerle caso A lo que me ha dicho En la pre Bueno en la Champions Select Desde Atrox Mirad mi armadura Que va subiendo Con los básicos Como os he dicho Con la pasiva Y lo dicho Me resulta un poco raro Que vaya tan tan mal Vale No se va a morir Perfecto Muy bien Muy bien la botella Nos hacemos los lobillos Por aquí Pim pam Vamos a rotar Estarían a hacerse el dragoncito También No sabemos donde está Kane Se ha hecho Kane azul Kane asesino Porque si nos engancha No puede matar Si que es cierto que Tampoco va a aguantar mucho El Stambot Vale Se va a morir Supongo el carry Uno por uno Ok Ni tan mal Sedentary por la zona Ah que tiene ulti aún Vamos a tirar What? No le he golpeado con la ulti Ok Vamos a tirarnos para atrás Porque me mató una W No le he golpeado con la ulti Le hemos hecho mal He asumido que le iba a dar Si o si La verdad Ha gastado flash Eso es cierto Ha gastado ulti También contra nosotros Ha gastado bastantes recursos Pero lo deberíamos haber matado Gente Le hemos hecho ahí un poquito mal No lo vamos a negar Vale Están por aquí Supongo que irán al dragoncito Ok Ha gastado eso Cuando hay un ping Vale No golpeo Vale Cuidado con el dragón Que obviamente Le pueden forzar No creo que lo hagan Ahora Pero cuidadito Vale Está llegando por ahí Twitch también Vale 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 Pikes se vino un poquito arriba Le gastaron el exhaust Twitch de fat ahí Ah no estamos calentados No tendría que haber hecho esto Bajo ningún concepto Pensaba que esa mira Venía por detrás Y lo matábamos Que bueno De hecho es lo que ha hecho Un poquito más tarde Pero bien Me he calentado Bueno Primera muerte de la partida Le hemos hecho ahí mal No lo vamos a negar Bueno Me ha venido un poquito arriba Nos ha sacado nivel El otro jungla Nos está empezando A pasar un poquito de factura El hecho de que Él haya farmeado mucho más En early Pero bueno Poco a poco No te hagas el blue Por favor tío Ya voy suficientemente Por detrás Para que me quites el blue Bueno Pues nada Cosas que pasan Supongo que a minuto 12 Una amiga necesita el blue Va a ser complicadita La partida No va a ser la típica De ganar fácil Espero que nos carrileen La bolding En plan Van bastante bien Han ganado su línea Pero claro Esto a mí No me beneficia para nada Si ya iba por detrás Del nivel Ahora me va a sacar Prácticamente dos niveles Es probable Bueno Cositas gente A veces hay que Jugar Con pocos recursos Diremos Aunque te los quite Tu propio equipo En fin Vamos a tomárnoslo Bien Diremos Venga Vamos a hacernos esto Vamos a inventar ya top Que son dos para uno Vale Ganplank se ha suicidado Ok Flash de Nami Tan golems Debería estar aquí tal vez Ha guardado Me ha visto entrar Me veo entrar No lo vamos a matar Obviamente Eso se va a ir además Vale Vamos a los picuchillos Y listo Bueno Nami ha decidido ir con el top Es cierto que se han llevado una kill Pero han gastado cosas Se han muerto encima del top Mientras nuestra Voldem Va a seguir estompeando Por esa línea Así que tampoco Tampoco es muy problemática Esta jugada diremos De hecho Nos sale mejor a nosotros Que ellos Prácticamente Creo que Cain va a venir A mis picuchillos Probablemente Lo ha hecho más de una vez Voy a ver esta Nami Y lo he dicho Por aquí van a venir Está en mi rojo Levantamos Asistencia Perfecto Está bien De hecho podemos volver a activar la ulti Si queremos Vale Let's go Bien Se vino arriba Genial para nosotros Ha estado bastante atenta Lux ahí Me ha molado Atrox también ha venido bastante rápido Sorprendentemente Y lo malo es que se nos ha muerto La Voldem Doble kill Para ese Twisted Fat de AD Que va a empezar a pegar Va 4-1 No va nada mal Vamos a hacernos esto Por aquí Pim pam Y vale A ver Vamos a intentar Venir por la parte Del centro Yo creo Vamos a limpiar la jungla Era difícil Que no Que no me voy a sentir En mucho Wards Por nuestra jungla Vale Han plantado la torreta Supongo que se irá para atrás No creo que siga No creo que sea tan pronto De seguir Nosotros vamos al sapillo Efectivamente Nos está baqueando por aquí Vamos a intentar subir A nivel 10 Se muere el top De nuevo Partida Que ha empezado muy bien Pero nos estamos desinflando En general Yo es cierto Que me lleva un montón De asistencias De hecho soy el que más Asistencias lleva De todo el equipo Más que el super Aunque este super Es un poco carry Mejor dicho Pero si soy el que más Asistencias llevo Con 5 kills más Sería una máquina De flipas Pero bueno Hemos dejado las kills Aatrox Que tampoco va del todo bien Dabbling pues Ha aprovechado Las peces Que están por ahí Por la zona y demás Se ha muerto Pyke No sé muy bien Que debe haber hecho No tengo ult Eh Debería ir a base Yo ya tengo mi Tengo mi item en base Vale Tengo que andar Con muchísimo ojo Ken está por aquí Va a ir a mes picuchillos Obviamente Va a querer entrar Este pavo Vale Tengo W doble en nada Ahora entraré Tiramos ulti Perfecto Debería caer Ahí estamos Se ha demorado nosotros Muy bien 2-1-5 Y Uff La partida se ha tropeado Bastante Tan solo ganamos De 2 kills Ahora Vamos a ver si Pyke Engancha a alguien Una pena Vale Podemos forzar Yo creo El heraldito No tengo Smile Pero su cungla Está muerto Simplemente Tienen que cubrirme Un poquito En caso de que vengan Y deberíamos estar Más o menos bien Vamos a hacernos Esto La flaca ya se ha ido Pero igualmente Podría ser la primera Torreta de mid O una torreta en general Así que me molería Hacérmelo Y si o si Deberíamos irnos A base ya Vale Vale Esto por aquí El dragón sale en 30 Hay que hacerse esto rápido Ir al Heraldito Ir a base Y al dragoncito Gente Ese es nuestro plan A partir de ahora Venga Tan solo falta Un par de segunditos Perfecto Un básico más Heraldo Pillamos el vaquero rápido Con el heraldo Para base Compramos Que tenemos un montón de oro Y vamos rápidamente al dragón Aunque probablemente Se lo acaben haciendo ellos A no ser que mi equipo Consiga hacer algo de tiempo Que ojalá que sí Parece ser que Atrox se muere No 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 podemos luchar esto Probablemente Bien hay Lux Muy muy bien No me lo puedo creer A lo que se han quedado No me lo puedo creer No me lo puedo creer Vale Nos hemos echado uno Y a lo que se me quedó Twitch Pillaba el triunfo De Twitch Nada Me he calentado Me he calentado Ha sido un uno por uno Pero obviamente No es worth Porque no nos vamos a hacer El dragón Tampoco creo que Nos lo pudiésemos hacer Porque bueno Nami está por aquí Que puede curar Que pena que no se Me haya matado a Twitch Me he quedado con 160 de vida No sé qué es esto Pero que pena No haberlo matado Se ha quedado literalmente A 50 de vida creo Matamos por ahí A Gunplan Que no está mal Se llevó nuestro Tranquil el support Que bueno Tampoco está mal Lo malo es que a lo mejor Me ha robado la jungla No creo que Twitch Se haya quedado a jugar Se la robarme el blue Y demás con esa vida Pero a ver Por poder ha podido Porque acaba de salir Todos los campamentos Venga va para la jungla inferior Vamos a ver un poquito De agüita también Que siempre está bien Y continuamos Venga Venimos por aquí Bim bam Ahora iremos para Esa zonita del Dragoncito Si si ahora voy Estoy en camino amigos El problema es que Me gustaría hacerme un blue Porque el segundo se Bueno El anterior se lo ha hecho Samira Vamos antes de que Reparezca ese Kain Debería ser nuestro Salvo tragedia Salvo que no lo roguen No sé ni cómo Con la última gun plan O algo así supongo Metemos 900 Ahí estamos Genial Dragoncito de montaña No es el mejor Tampoco es el peor Nice Limpiamos esto Está también nuestra jungla superior El rojo Y eso sí que me molaría Dejárselo a Samira Pero bueno A nosotros también Nos va a venir bien De hecho ya estamos a punto De superar por nivel Al otro Al otro junglita Esto por aquí Genial Ahora que te haya legrado pronto Nos queda ahí menos de la mitad Ya tan solo Se muere Lux en mid Tiramos el vacío Nos pillamos esto Y vamos directamente al rojo No tengo nada que hacer En esta jungla Podría ir caminando Pero bueno Pillamos un poquito De armadura Que siempre viene bien Y a ver si nos reagrupamos Se han Esto podría ser incluso Nashor para ellos Se ha muerto el mid Se ha muerto el support Se ha muerto el carry 40 segundos de cooldown No tienen tanta vida Como para forzar Pero Habrá que chequear un poquito De hecho yo creo que sí Que están a lo mejor Me da un poquito de miedo Que Kayn venga directamente aquí También te digo Vale Esta Kayn aquí conmigo Vale Se hacen los picuchillos Esta es mi propia jungla Ah La Trox está por aquí A ver si lo matamos Y tiro heraldito Ese es el objetivo A ver si podemos entrar bien Con nuestra W Con nuestra invisibilidad Para iniciar bien Gente Uy me han visto Me ha visto Kayn Pero 100% Vale Tiramos ulti para intentar matar Al super rápido Vale Levantamos también al jungla Ok Flash del support Han gastado recursos Yo estoy vivo Bueno Está bien supongo Vale Cuidadito Ulti de Ostras Está aquí el otro Estoy muerto Oh fallo esto Fallo esto Pero le ha dado al otro Que pena Vale Me muero pero está bien Nos llevamos asistencia Me he esquivado yo El barril Pero se metió sin querer Payn No sé si lo habéis visto Vale Está bien Ha sido un 2x3 Intercambio positivo El único problema Ha sido el heraldo Que yo tenía que sobrevivir Para ti al heraldo Así que no ha sido No ha sido worth En ese aspecto Igualmente la jugada Sí que ha sido positiva Para nosotros De hecho debería ser Probablemente la torreta A no ser que Se pongan a pegarse Creo que era más fácil Petar torreta Y luego ya si eso Pegarse Pero una pena Lo del heraldito Gente 3-3-7 Que nos colocamos Vale Cuidadito Airu O sea simple básico Buen exhaust Justito Uno por uno Por ahí Vale Hemos abierto más o menos El mapa Ahora sí que Está bastante Bastante bien Para nosotros Vamos a farmear Un poquitín Ahora que tenemos Unos segunditos Para que El equipo reaparezca Nos agrupemos Y demás Vamos a venir Por la zonita Vale Poco a poco Gente Ahí estamos Ok minions Me molaría Pillar un poco Experiencia En verdad A lo mejor voy yo Nadie debería ser yo El que vaya a bot Bajo ningún concepto Más que nada Por el Nashor Pero teniendo en cuenta Bueno es que Es twist of fate O sea puede llegar rápido Voy a hacerme esto Y me voy para Para mi jungla Ya 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 No creo que tampoco Sean tan rápidos O inteligentes Como para forzar el Nashor Al verme aquí Pero esos 4 o 5 minions Nos han venido bien No está mal Vale Venimos ya rápidamente Por aquí Hemos pusido un poquito bot No tanto como me gustaría Pero tampoco es que podamos Mucho más Vamos a esperar A tener la W Se murió ¿Qué? ¿Eh? Saben que estoy por aquí Obvio Pensaba que le iba a dar A mi copia Vale Este va full loco Para adelante Vale Ulti de Twitch Está por detrás El otro No sé Creo que No deberíamos haber forzado Tanto como ha querido Ese Atrox Simplemente había que esperar Un poquito Vamos a base Que sale el dragón Y sale todo Estamos haciendo vida Claro Samira no estaba No sé si os habéis fijado Yo he seguido un poco Al equipo Porque Paika Ha querido venir por aquí A pingueo y demás Pero siendo sincero Creo que tampoco hacía falta Forzar tanto en esa situación Mirad Llegas a mira y ganamos Fácil Es eso Simplemente hay que Esperar un poquitón Un poquitín Vale Vamos al dragoncito Nosotros gente Salen metesegunditos apenas Por esta que hay Cuidado La Q un poco pocha Vale Flash Por aquí está Nami Tep de Atrox Vamos al dragón Directamente Estos van a Quieren Nashor A ver Si matamos a King Supongo que sí Pero hacerse dragón Tampoco creo que esté mal Tiene al otro jungla vivo Creo que está bien Hacerse el dragón Y ya está A ver si quieren forzar Tuiste Fate Tiene ulti Gunplank Tiene ulti Yo no lo veo para nada En gratis Hacerse eso Yo no veo el Nashor Para nada Vale Aseguramos esto Y rotamos para la zona A ver A lo mejor Algunos de vosotros Dicen Pero ves al Nashor Con tu equipo A ver Sí Pero tampoco creo Es que mirad Lo que está pasando O sea No creo que fuese Una super idea Ahora tengo ulti Vamos a intentar Llegar por la zona Se murieron Ok Puedo seguir La beta inhibidor Otra asistencia Para nosotros Bien Hemos llegado un poquito Tardos Tal vez Pero lo dicho Yo creo que Hacernos el dragón También era una buena jugada Sin forzar tanto A ver si llegan los minions Por aquí Poco a poco Listo Venga esto por aquí El inhibidor Yo creo que Puede llegar a caer Si forzamos un poquito Con la copia Ahí ayudando también Venga va Poco a poco Poco a poco Ya caen con los minions Nos piramos No hace falta hacer Overexten Acaba de salir también Su Ostras Nada yo no puedo ir ya Acaba de salir su blue Me molería hacérmelo Pero no sé hasta que punto Me van a dejar Porque va a llegar Cain Me debería ir de aquí Probablemente Estoy haciendo un overexten Me piro Me piro Me piro No en verdad no No vienen ¿No? Si, si, si Que vienen Si no hubiese dudado Y me lo hubiese hecho Directamente No se me hubiese reseteado Y me lo podría haber hecho Pero he dudado de no hacérmelo Entonces pues Hemos perdido ahí La paciencia del blue Vale Vamos a hacernos un poquito De De supervivencia Vamos a hacernos algo De armadura Como por ejemplo El guardián ángel Creo que puede estar bastante bien Tenemos ya el baile De De la muerte Que si que nos otorga armadura Pero para que no nos One shoten del todo Creo que necesitamos un poquito más También llevamos botas Pero a ver Daño a P Realmente Tan solo tiene Twitch Y de momento Tampoco es tan elevado ¿No? Vamos a intentar agruparnos Ahora si que si Con el equipo Ahí se murió El support Vale Muy bien Muy bien Ahí Samira Se hace la penda ¿No? Pues ya está Cuadra Y gente No hemos hecho nada La última teamfight Que pena Vamos a intentar A ver si le podemos Dar la penda A Samira A ver si podemos Y partida bastante Bueno Normalita ¿No? Hemos tenido un early Más o menos tranquilito Hemos hecho el primer Banquito bien en top Hemos tomado Una mala Una mala decisión Creo Por la zona del dragón Cuando nos hemos muerto Y demás Pero por lo general Creo que ha sido Una partita interesante No está mal ¿No? Buena victoria Ahí con Bukong Que me haría despedido Un poquito más Vale pues sí Gente 3-3-8 Hemos intentado controlar La parte superior del mapa Nosotros hemos hecho También un par de dragoncitos El heraldo Que lamentablemente No lo hemos aprovechado mucho Y poquito más Así que espero que os haya molado Dejar vuestro like Suscribiros Y nos vemos prontito Con más League of Legends Gente Chao Chao